Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos. Les doy las bienvenidas a Paola, a Victoria, a Maricela, a Jennifer, a Victoria también, a Juan Miguel, a Javier. No voy a decir a Galaxy, pero otro de nuestros colegas está conectado y los que van a ir sumándose. Es una sesión esta que hemos fijado dentro de la actividad de capacitación del Colegio de Bóbalo en Mazamora. Está por el colegio la subdirectora académica Florencia Ramos, y me acompaña ahí Marcelo Facone, que es el subdirector del Instituto de Derecho de Integración. Quiero agradecer la iniciativa de él y de nuestra amiga Paula Carello, que siempre se pone a disposición de estas cuestiones que me parecen atractivas, especialmente porque las oleadas informativas en la Argentina tienen diferente tenor según los temas que van apareciendo en la agenda política cotidiana, pero el tema migratorio es un tema que recrudece, reverdece, reaparece cada vez que discutimos salud, cada vez que discutimos seguridad, cada vez que discutimos minoridad. O sea, es un tema que tiene tantas avistas como abordajes ocurren en nuestra cotidianidad, de las relaciones de vida, ¿no? Así que a veces no son temas que convocan lo popular, que convoca una carta de documento de despido, o una guarda, o una tenencia, pero a mí me parece que a veces es enriquecedor espacios como este para escuchar a las colegas que hoy nos acompañan, que son especialistas en la materia y además tienen una presencia internacional. En este caso están con nosotros Georgina Alejandra Guardati. Hola Georgina, geor, escuché que te dicen así, ¿cómo estás? Es docente de la Universidad de Mendoza, de Derecho Internacional Público y también de Derecho de la Integración y coordina los cursos de posgrado de Integración e Inmigraciones. También está con nosotros, lo digo en desorden porque voy a dejar la más familiar de nosotros, digamos, la más familiaridad para el final. También está con nosotros Laurita Botero, que es profesora en la Universidad del Externado y es consultora independiente y trabaja activamente en todos los ámbitos de migraciones del Mercosur y la relación con la comunidad andina. Así que Laurita, muchas gracias por tu tiempo y por conectarte con nosotros. Y finalmente, que ahora no la encuentro, ¿dónde está Paula? ¿Dónde estás? La perdí por ahí, pero seguro que está Paula Carello, y seguida vuelve, que es profesora. Acá estás, no te vayas, Paula. Sí, sí, no te veía en mi imagen. Paula es profesora y es una activa participante de todo lo que tiene que ver con Derecho Migratorio. Él es posgrado del Colegio Público, abogado de Capital Federal, una de las propulsoras del instituto que estamos reformando para ver si podemos abrir un instituto propio de Derecho Migratorio. Esto convoca gente y es lo que hace falta a veces llevar este mensaje de la importancia de este temario. Y además es docente en Santa Fe, es colega también muy activa en el Colegio de Abogados Rosario, una familia tradicional de Derecho Público. Así que Paula, gracias como siempre, porque cada vez que la desafiamos con algo nuevo, Paulita sale de la galera y nos trae otras dos distinguidas colegas para completar la exposición. Y vamos a estar en este tiempo acá compartiendo esta charla referida al Mercosur y la cuestión de la migración internacional. Bueno, no voy a demorar mucho porque la verdad que las presentaciones a veces tienen esa lógica de demasiado bronce, yo digo, y poco material para los abogados. Las reuniones de los institutos nuestras tienen que ver con la excelencia académica, pero tienen que ver con que cada uno de los colegas que se conectan pueden llevarse materiales, pueden llevarse herramientas para la eventual situación de que ocurra, o que ocurra, si bien digo, que alguien se presente al estudio con uno de estos problemas que caracterizan el mundo en el que vivimos, en el cual se han transformado los sistemas fronterizos de las fronteras implacables, los sistemas de la Guerra Fría, a lo que Baumann dio en llamar fronteras líquidas, y esta conexión continua entre fronterizas hace que tengamos los problemas migratorios que tenemos. Así que, si voy a hacer mucha más introducción, le voy a pasar la palabra, empieza a Geord, ¿no? Geordina. Quiero dejar un aviso parroquial, que es que el día 21 de octubre, en el Colegio de Abogados, se va a hacer la conmemoración de los colegas que cumplen 30 años de ejercicio pleno en la actividad, y después Marcelo lo va a refrescar eso, porque es uno de los enterrados de la actividad, y también quiero refrescar que el día 28 hacemos una actividad plenaria de todos los institutos referidos a los 30 años de la Jura de la Constitución Nacional, en la que, por supuesto, una de las cláusulas fundamentales es la incorporación de las políticas del MERCOSUR, a partir del artículo 75, inciso 23, ¿no? Así que, están todos invitados a tomar el té. No, desde temprano va a ser todo un día de actividades, el día 28, sería muy lindo que se conecten, porque estén presentes los que están físicamente cerca. Dicho esto, estoy diciendo algo posible, alguien me hace algún saludo, saludos desde Corrientes, bueno, bienvenidos, Miguel, desde Corrientes, bienvenidos, porque la convocatoria fue amplia, abierta para los que se querían conectar. No sé si Marcelo quería decir algo más, Florencia, estás por ahí, que es la secretaria, la secretaria académica del colegio, si no hay nada que decir, le damos la palabra a Georgina, y empezamos. Estamos para arrancar, escuchamos a Georgina, están todos admitidos, están todos en orden. Ahora, avanti. Adelante, muchas gracias por estas actividades que enriquecen al colegio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Me voy a hacer eco de las palabras de Alberto para agradecer la presencia de todos y todas en este encuentro, en el que celebro, realmente, felicito al área académica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Agradezco en particular a Paula Carelo, que es la promotora, el motorcito de estas actividades que están vinculadas a la migración internacional, en este caso, y regional del Mercosur en particular, a Laurita, a Botero, a Marcelo, a Florencia, a todos. Gracias, sé perfectamente el trabajo que conlleva desde los colegios de abogados. Invito, me atrevo a invitarlos a participar también y a realizar actividades conjuntas con el Colegio de Abogados de Mendoza. Estoy precisamente a cargo de la Comisión de Derecho Internacional y de la Integración, con lo cual me sumo porque sé que esto enriquece a los colegas, a las colegas, y es necesario que demos espacios para abordar esta temática. Así que los felicito y agradecido por la invitación. Bueno, sin más, voy a permitirme compartir una breve presentación para hacer esto más entretenido. Es simplemente comentarles, a modo introductorio, la temática que hoy nos toca abordar. ¿Ahí se ve bien? ¿Me confirma? Por favor. Se ve muy bien. Excelente, excelente. Bien, entonces, el tema que voy a comenzar a desarrollar y que le va a dar pie a las exposiciones y las intervenciones que va a continuar seguramente con claridad y profundidad y pasión, Paula y luego Laurita, es las reflexiones sobre la dimensión migratoria y la circulación de personas en el MERCOSUR. Y vamos a abordarlo de una óptica vinculada a tres etapas que se distinguen claramente en lo que conlleva esta dimensión migratoria del MERCOSUR hoy a 33 años desde su creación. Pero, en primer lugar, muy bien dijo Alberto, las migraciones nos atraviesan, la movilidad humana, la movilidad de las personas en búsqueda de mejores condiciones de vida, como bien dijo, como así también de más y diferentes oportunidades, lo cierto es que ha sido una constante en el devenir de los tiempos. En particular, en las últimas décadas, la movilidad humana internacional ha cobrado efectivamente una especial importancia y ello como consecuencia de una serie de transformaciones que han derivado de diversos fenómenos regionales, locales, internacionales, entre diversas causas. Lo cierto es que la movilidad humana no solo resulta inevitable, sino que incluso se ha intensificado, se ha complejizado y ello ha provocado un escenario migratorio en el que convergen movimientos que consideramos de distinta naturaleza. Algunos originarios por una multiplicidad de factores, otros constituidos por una amplia variedad de perfiles de migrantes que conlleva hoy a considerar nuevos desafíos en materia de gobernanza migratoria. Y aquí que les traigo un informe sobre las migraciones en el mundo reciente del 7 de mayo de 2024 que se encuentra publicado en la página de la Organización Internacional de Migraciones en el cual se revelan las últimas tendencias y los desafíos mundiales en el ámbito de la movilidad humana. Indicando este número estimado, la verdad que a mí particularmente no me atraen las estadísticas, pero bueno, nos sirve para ponernos un poco a tono con la temática. Porque estamos hablando de personas, no nos olvidemos nunca de ello. Entonces, este número estimado de migrantes internacionales en el mundo ha aumentado considerablemente. En particular en las últimas cinco décadas, estamos en presencia de la era de las migraciones. El mundo cuenta en la actualidad con 281 millones de migrantes internacionales a finales de 2022, es estadística en forma concreta, y la cantidad de personas desplazadas alcanzó la cifra récord de 117 millones. Se considera que este total estimado es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970, para que podamos comprender un poco la magnitud de lo que se considera la movilidad humana. Pero esto es simplemente para entrar un poco en la temática. Muchos estados han sido emisores y receptores de migrantes en algún momento de la historia, y eso es una secuencia que lamentablemente lejos de detenerse, cada día se incrementa en su magnitud. ¿Qué sucede? Los procesos de movilidad humana se sustentan en el ejercicio del derecho a la libre circulación. Por ello, me voy a detener brevemente, para explicarles que este derecho, por un lado, tiene diferentes alcances según el ordenamiento jurídico de que se trate. Ha sido reconocido en los principales textos internacionales y regionales sobre protección de los derechos humanos, y constituye un derecho esencial para el desarrollo de la persona. Sin embargo, y a pesar de que los derechos humanos de las personas migrantes se encuentran protegidos casi en su totalidad, en numerosos instrumentos de derechos internacionales celebrados a mediados del siglo XX, lo cierto es que esta efectiva protección en el sistema universal, al menos considerada en un sentido amplio, es incompleta. Por otro lado, la movilidad internacional de las personas es una fuente indiscutible de dinamismo económico, ello permite la circulación de innovaciones productivas, fomenta la formación de mano de obra, resulta natural que una de las dimensiones centrales en los procesos de integración, a los cuales nos vamos a referir en concreto hoy, está constituida precisamente por la promoción de la libre circulación de personas, y en nuestro caso, en lo que se refiere al interior del bloque o a nivel subregional. Entonces, vamos a ver que en los procesos de integración regional se han adoptado diversos textos jurídicos de protección de los derechos humanos también, en los que, entre otros derechos, se resguarda la libre circulación y residencia de acuerdo con las características y las necesidades particulares de cada región. Fíjense la cantidad de intentos de integración que ha habido, al menos en esta región. Debe recordar que estos procesos de integración regional no implican necesariamente una evolución lineal, continua, ascendente, sino más bien que se presentan como un complejo camino de avances y retrocesos, de errores y de aciertos, de contradicciones y rectificaciones. Lo cierto es que hay una constante búsqueda de respuestas comunes, incluso en algunos casos en miras la consolidación de una ciudadanía regional. Pero bueno, entiendo que luego, Laurita también va a hacer referencia no solo a los procesos de integración, sino a los foros consultivos, que también están vinculados con una mirada regional. Si bien, fíjense que los estudiosos sobre movilidad humana tienden a centrarse en los aspectos económicos, que explican las razones por las cuales las personas migran con posterioridad, los análisis se han ido complejizando e incluyen variables sociopolíticas. Entonces, con el auge de los regionalismos, y dado que la mayor parte de las migraciones son intrarregionales, los diversos procesos de integración comienzan a regular la circulación de personas. Y han considerado también la perspectiva de los derechos de la ciudadanía. Entonces, se va construyendo un espacio de convivencia común, es decir, un espacio político, económico y jurídicamente ampliado, que surge a partir precisamente de la voluntad coincidente de varios estados de querer formar un todo, de querer integrarse. Pero a la vez, este tema implica uno de los más debatidos, de los más controvertidos, y en ocasiones, estas divergencias han llevado a reclamos ante distintos tribunales. Ahora bien, vamos a Sudamérica. La región se ha caracterizado por entender que la integración es precisamente uno de los caminos para afianzar una toma de conciencia democrática, para alcanzar un desarrollo sustentable, con justicia social, siendo precisamente la voluntad política el motor de esta. Sabremos que la mayoría de todos estos procesos de integración convergen en la intergubernamentalidad. Se presentan entonces algunas conquistas que han contribuido a la consolidación de la democracia o el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos, la construcción y la consolidación de una zona de paz. Y eso es importante destacarlo en este momento actual, en el que hay más de 50 conflictos internacionales, y la comunidad internacional ve con buenos ojos que Sudamérica, Mercosur ha sido declarado zona de paz, ha sido ratificado por el Parlamento del Mercosur, la CELAC ha sido declarada zona de paz. Es importante ponerlo en valor. A pesar de los conflictos internos, a pesar de las diversas situaciones de violencia, sigue siendo una zona de paz libre al menos de conflictos armados internacionales y de armas de destrucción masiva. Ahora bien, como les decía, dado el carácter intergubernamental de los diversos proyectos de integración subamericana son precisamente los gobiernos de los estados miembros o de los estados partes de los diversos procesos de integración que les mostraba recién, quienes en el ejercicio del poder fijan de manera unilateral las pautas del proceso de integración. Entonces, en los procesos de integración regional que se desarrollan, fíjense, las migraciones son parte constitutiva y una realidad presente, como les dije recién a lo largo de su historia. En los últimos años, lo que muestra aquí en esta filmina, es que la migración intrarregional se ha consolidado principalmente por diversos factores. Uno de ellos, las políticas restrictivas de ingreso y de acceso a la residencia en países desarrollados, como la intensificación de barreras migratorias en los estados del norte y en especial para los migrantes en situación administrativa irregular, que seguramente Paula hará referencia a ello, las crisis económicas internacionales, en particular la de los Estados Unidos y de Europa, los impactos en los sectores que generan oportunidades laborales para los migrantes en países más ricos, los contextos económicos, sociales y demográficos más favorables en la región. Esto ha generado mayores oportunidades laborales y marcos normativos más benéficos. Otro de los factores son los desplazamientos forzosos como producto de conflictos armados, como el caso de Colombia y Venezuela, que sé que también se van a hacer alguna referencia particular, movilidades territoriales asociadas a desastres naturales, al cambio climático, entre tantos otros. Frente a todos estos cambios, los estados de la región han adoptado una serie de medidas, precisamente para facilitar que las migraciones tiendan a desarrollarse de manera regular y segura para las personas migrantes. En este sentido, la migración intrarregional en Sudamérica se ha visto favorecida por la aprobación y aplicación de nuevos marcos normativos e institucionales a nivel nacional y de acuerdos de integración a nivel regional para facilitar la movilidad y residencia. Ahora, no obstante todo ello, la libre circulación de personas como tal se encuentra en proceso de pleno desarrollo. Sin más, con esta introducción abordamos de lleno la cuestión en el contexto del MERCOSUR, del Mercado Común del Sur, toda vez que este es el proceso más avanzado y relevante en la región. Los movimientos migratorios entre los estados parte y asociados del MERCOSUR tienen una continuidad histórica, se encuentra claramente basado en la cercanía geográfica, en la afinidad cultural, en los valores compartidos, en los factores de atracción y expulsión que son fomentados por las situaciones económicas del momento. Aquí me gusta citar una afirmación de Adriana Alfonso, a quien sigo y Paula conoce muy bien, por su rol protagónico que ha tenido en la negociación de los acuerdos de residencia del MERCOSUR, a los que luego se hará referencia. Suele afirmar Adriana que el MERCOSUR es el resultado de la geografía potenciada por la historia y por la vocación política de integración, aun precisamente cuando muchas de estas cuestiones no fueron reconocidas paradójicamente al momento de crearse este espacio ampliado, este espacio regional ampliado. Es decir, el objetivo fundacional radica en la conformación de un mercado común, ¿qué significa esto? Lograr libre circulación de bienes, servicios, factores productivos entre los estados partes, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política comercial común frente a terceros, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, es el compromiso precisamente de armonizar las legislaciones en las áreas pertinentes, situación en la que se encuentra Bolivia en estos momentos. Durante las últimas décadas se ha avanzado más en el aspecto o en la dimensión social y ciudadana que en este aspecto económico. Y eso es un poco lo que quiero demostrarles con el breve análisis que voy a hacer a continuación de las diversas etapas. Porque claramente en los primeros años del Mercosur estuvieron signados por la conformación de la unión aduanera, imperfecta que es en la actualidad, y el predominio de la dimensión comercial. Sin embargo, la estrategia de integración progresa hacia una perspectiva más integral. Es decir, incorpora nuevas dimensiones como la que les destacamos hoy, la migratoria, pero también la social y la ciudadana, en pos de una verdadera integración de los pueblos. Entonces, un breve recorrido por los aspectos más relevantes a lo largo de estos más de 30 años del Mercosur nos permite distinguir a grandes rasgos tres etapas. En la primera, les decía desde sus inicios con la firma del Tratado de Succión del 26 de marzo de 1991, encontramos que, además de este tratado, debo decir que hay distintos y numerosos instrumentos jurídicos que lo complementan y lo completan, se observa una impronta en la normativa regional que regula la movilidad laboral. Claramente, en un proceso de integración económica, la formación de un mercado común depende de la realización de la libertad de circulación de los bienes, de los servicios, de los capitales, pero también de las personas. Pero desde este punto de vista, la libre circulación de personas coincide con la libre circulación de los trabajadores, considerando así a las personas como factores productivos. De hecho, en una primera lectura del artículo primero del Tratado de Succión, parece indicar que la libre circulación de personas no fue contemplada como tal, expresamente en su anunciado, sino que se considera la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Entonces, el marco normativo inicial se destaca por este carácter económico predominante y comercial, como un paso previo a la circulación de personas más allá de su frontera, en lugar de lo que se puede aspirar a un proyecto diseñado para la consolidación de una integración social. Entonces, la libre circulación de personas fue considerado por largo tiempo en el MERCOSUR durante su primera etapa, con los efectos más desventajosos, sin incorporar aquellos que hacen a su elemento fundacional de integración regional, incluido la potencialidad de generar mejores condiciones de trabajo, de organización para los trabajadores. Es decir, era vista como una amenaza más que una oportunidad. Pero esta interpretación tan estrecha de la libre circulación de las personas en esta primera etapa, no se corresponde con el espíritu de los procesos de integración más amplios, en los que se adoptan compromisos con la democracia, con los derechos humanos y con el desarrollo social. Entonces, muchos autores coinciden en que la libre circulación de personas en el MERCOSUR no debió haberse dejado de lado como un supuesto comprensivo de la libertad de la circulación de los factores productivos en un tratado constitutivo. Precisamente porque el tratado de asunción como tratado constitutivo debe abarcar una diversidad temática, una pluralidad de actores que puede complejizar o complicar el devenir del proceso si no estuviera sujeto a supuestos o inmerso en lagunas jurídicas que permitan interpretaciones diferentes en esta cuestión. Es decir, la gran parte de la mayoría es crítica a esta consideración de la libre circulación solo para los trabajadores. La ausencia en el enunciado fue de alguna medida y de forma paulatina corrigiéndose a lo largo de estos 30 años. A partir de ellos se debe en gran medida la labor de los distintos grupos y comisiones de trabajo que en el MERCOSUR entre los diversos temas abordaron específicamente la libre circulación de personas y de los trabajadores en particular. Poco a poco vamos a ver que la agenda social fue tomando fuerza en el ámbito normativo del MERCOSUR. Avances iniciales que se los dejo esbozados para que luego Laurita los pueda reforzar. Empezaron a vincularse diversas dimensiones sociolaborales y políticas migratorias. ¿Qué se destaca en esta primera etapa? La reunión de ministros del interior, la creación del foro especializado migratorio al MERCOSUR y estados asociados. El foro consultivo económico social como ámbito de representación de los sectores económicos sociales de los estados parte del MERCOSUR que comenzó a trabajar en 1996. Luego, en 1998, se crea el foro de consulta y concertación política como un órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común. ¿Para qué? Para consolidar y expandir la creciente dimensión política del MERCOSUR que ya comenzaba a tomar vuelo. Comenzó a profundizarse el diálogo entre los estados partes y asociados y vamos a destacar simplemente para poder avanzar en la presentación la firma en 1998 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Entre tantos otros instrumentos que comenzaron a dar cabida a la agenda social del MERCOSUR. Segunda etapa. Esta es la etapa quizás la más relevante. Luego de diversas decisiones algunas motivadas por urgencias necesidades propias de la región los estados partes debieron pensar y diseñar estrategias que permitan promover la libre circulación y residencia a los nacionales de los estados que lo conforman y avanzar en la construcción de una noción de ciudadanía. Entonces en el MERCOSUR se aprobaron un importante número de normas de las cuales se desprende una serie de derechos y obligaciones que afectan las relaciones de las personas entre sí y de éstas con organismos públicos o con agentes privados. Sin embargo no debemos perder de vista el carácter interestatal de la estructura política del MERCOSUR y la ausencia de la aplicación directa de su normativa porque resultan a todas luces problemáticas. La lógica intergubernamental que es propia del MERCOSUR implementa este sistema de internalización al derecho nacional de las normas que son aprobadas en el ámbito regional y esto hace que el avance sea bastante lento. Pero yo les decía que esta etapa es el desarrollo normativo de la libre circulación del MERCOSUR durante los años 2000 en adelante no es tan precisa en las fechas se centró precisamente en facilitar el desplazamiento de los ciudadanos de cada estado parte en el cruce de fronteras y en la regulación común de la documentación habilitante y en agilizar los controles fronterizos propiamente hechos. En particular a fines del año 2002 se logra el progreso más significativo en el tratamiento de la libre circulación de personas en la región. Precisamente entre esos proyectos el más importante en temas migratorios son los acuerdos de residencia para nacionales de los estados partes Bolivia y Chile. Estos fueron aprobados precisamente en el 2002 entraron en vigor en el 2009 y luego se adhirieron Perú Ecuador en el 2011 y Colombia en el 2012. Reconocen estos acuerdos a los nacionales de los estados del MERCOSUR derechos de desplazamiento residencia acceso a las actividades económicas en igualdad de condiciones a los nacionales del estado al que se desplazan constituyen la piedra fundamental para la consecución de la libre circulación de personas. El objetivo principal de estos acuerdos de residencia consiste precisamente en permitir que los nacionales de los estados partes puedan obtener un permiso de residencia en el territorio de otro estado aparte. ¿Con qué condiciones? Más favorables que las del régimen general de extranjería previsto a las legislaciones nacionales. No voy a andar en esto porque sé que Paulita les va a explicar en más detalle de qué se trata y voy a ir directamente a la tercera etapa para simplemente hacer mención que a partir del año 2010 el Consejo de Mercado Común impulsó la conformación progresiva del Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR y con ello se funda en la implementación de una política de libre circulación de personas en la región igualdad de derechos y libertades civiles sociales culturales económicas para los ciudadanos de estados partes y en la igualdad de condiciones de acceso al trabajo a la salud y la educación básicamente hay un compendio de derechos y beneficios para los ciudadanos de los estados partes y asociados del MERCOSUR para no extenderme en el tiempo que no sé cómo voy simplemente decirles que en el plan de acción para la conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía se preveía que en el 2021 esto debería estar implementado con motivo del trigésimo aniversario del MERCOSUR sin embargo durante los años que transcurrieron entre el perdón ¿se escucha? ¿sí? ok les decía entre el periodo del 2010 y el 2021 que se atravesaron diversas crisis políticas presupuestarias comerciales estructurales pero sanitarias recordemos que en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia ello obligó a los estados partidos asociados que cerraran sus fronteras para evitar la transmisión del COVID pero ello implicó una medida de excepción sin precedentes en la historia desde que se originó el MERCOSUR esta situación generó incertidumbre respecto a las medidas de movilidad respecto a la salud la seguridad en la región desde un primer momento las respuestas políticas se concentraron en que en disminuir la movilidad de las personas para reducir los contagios pero preguntamos por cuánto tiempo se pueden extender se pudo extender esta medida en particular la pregunta se origina porque sin cruzar las fronteras no hay integración posible y esas son preguntas que las dejamos abiertas porque conocimos después cuál ha sido el devenir de los hechos pero en este contexto sí que quiero destacar que mientras corría precisamente el segundo año de la pandemia y en una clara demostración de resistencia se presentó el estatuto de ciudadanía del MERCOSUR durante precisamente el ejercicio protémpore de Argentina y este estatuto como les decía es un compendio de derechos y de beneficios obligaciones para nacionales y residentes de los estados parte aquí les dejo algunos de sus objetivos para que ustedes puedan valorar cómo ha ido creciendo la agenda social desde los inicios del MERCOSUR cómo se ha ido ampliando la dimensión migratoria del MERCOSUR en estas tres etapas insisto no es lineal hay avances hay retrocesos se observan en particular avances en los principales instrumentos sobre movilidad regional y esto es literal a modo de pantallazo fíjense principales instrumentos sobre la movilidad regional en el MERCOSUR no me voy a detener en ellos pero es solo para que podamos comprender los avances a los que he venido haciendo referencia en primer lugar respecto a la facilitación de trámites migratorios hay una cantidad de acuerdos algunos están vigentes otros no en materia de movilidad de trabajadores que hicimos referencia al inicio de esta etapa del MERCOSUR cómo se han protegido los derechos de trabajadores en particular desde el punto de este la movilidad de estudiantes y académicos también hay acuerdos y planes que fomentan un sistema integrado en movilidad del MERCOSUR de hecho recientemente se ha promovido en materia de reconocimiento de títulos de movilidad de docentes y estudiantes universitarios como les mostró en la primera anterior en materia previsional y laboral hay avances en materia de movilidad de profesionales de personas de negocios y técnicos hay acuerdos que también facilitan estas actividades y los reconocimientos desde el punto de vista del reconocimiento general de los derechos de los ciudadanos del MERCOSUR el más relevante que ya se los he mencionado los acuerdos sobre residencia para nacionales de los estados partidos y asociados la declaración de Santiago sobre principios migratorios y el plan estratégico de acción social del MERCOSUR entre muchos otros instrumentos que es importante tener en cuenta para considerar los avances en la dimensión migratoria que está en proceso que está en pleno desarrollo que todavía hay ajustes que hacer ¿por qué? porque a diferencia de esta relevancia de la agenda social y ciudadana el resultado y voy terminando de análisis de estos 30 años desde el punto de vista económico resulta escaso y precisamente esas demoras y el exiguo escaso crecimiento económico comercial del espacio integrado que registra constantes divergencias se convierten en el factor que impide entre otros no me voy a quedar en este exclusivamente en que se concreta una estrategia conjunta y que permita avanzar sostenidamente en el proceso de integración pero esas son algunas de las causas que distraen la atención la necesidad de afianzar principios esenciales de toda integración económica como el de la reciprocidad entre otros en particular la libre circulación la libre circulación de personas ha tenido un desarrollo limitado en el mercosur durante estos pocos más de 30 años de alguna manera como consecuencia de estos escasos y lentos avances pero avances al fin en el proceso de integración les agradezco la atención no sé si me extendí en el tiempo quedo a disposición les voy a compartir algún material para el que esté interesado y le cedo la palabra a Paula entonces muchas gracias bueno Georgina estamos todos por acá estamos bien cómo venimos excelente venimos bien bueno bueno muchas gracias Georgina por la presentación ahora vuelvo a ti muchas gracias generales al doctor Villieri Marcelo Facone un encanto estar aquí con ustedes hoy bueno la verdad primera vez acá con el colegio abogados Lomas de Zamora así que un gustazo y en un tema que es tan interesante como actual mi presentación va a estar justamente focalizada en un tema muy puntual y de suma actualidad pero que también creo que es interesante desde el punto de vista del ejercicio profesional así que bueno si estamos todos seguimos Marcelo que estás aquí de coordinador de ceremonia comentanos cómo venimos con el tiempo así más o menos puedo poner primera segunda está sin audio está sin audio no te oigo ahí me escuchás sí perfecto ahí Paula estamos bien esplayante con tranquilidad tuvimos 30 minutos de exposición de Georgina con lo que tenemos 40 minutos más 45 minutos más sin ningún inconveniente para ambas insertantes si buenísimo perfecto entonces si alguien me puede ir tomando Laurita que está siempre atenta si alguien más o menos me toma el tiempo y me avisa por el chat lo voy pispiando sí no hay problema bueno fantástico la presentación ya Biglieri el doctor Biglieri comentó yo trabajo en este área migratoria desde hace varios años unos 20 más o menos con muchos sombreritos que he tenido desde el sector público hasta consultora internacional docente y demás y hoy en día estoy trabajando como abogada particular en esta temática en paralelo hago algunas cositas pero bueno mi pasión y mi energía y mis ganas están puestas enteramente en este servicio que realmente lo considero así lo hago de manera remunerada pero también de manera pro bono para personas migrantes en situación de vulnerabilidad en diferentes espacios donde hacemos asesoramiento jurídico gratuito así que bueno más allá de este espacio me pongo súper a disposición si en algún momento tienen algún caso de referencia de vulnerabilidad alguna duda y demás encantada de contribuir espero con lo que les vamos a comentar hoy particularmente con esta con esta temática que voy a estar abordando que tiene que ver con el régimen de regularización para personas de nacionalidad venezolana que nuestro país ha adoptado recientemente dejarles no solo digamos información vinculada al régimen en general que es algo muy puntual y específico sino algo que pueda sembrar quizás en su ejercicio profesional a corto, mediano o largo plazo respecto a esta temática hay algunas cosas que las voy a sobrevolar no me voy a entrar mucho en detalle porque realmente es una materia extensa compleja no nos la dan en la facultad entonces sabemos poco realmente sobre el tema y cuesta esto de capacitación pero bueno poquito a poco vamos construyendo mañana tenemos en el colegio de abogados de la capital federal un evento para noveles pero que bueno es abierto también sobre residencias en particular el que quiera sumarse también se puede sumar así que bien yo voy a optar el mismo mecanismo igual me dicen si se aburren no sé cómo les resulta el tema de las presentaciones powerpoint y demás y si lo ven correctamente también agradecería si me lo informan a ver ahí va bueno esto no tengo problema en compartirlo ulteriormente también para el que para el que esté interesado entonces bueno tomando un poco lo que mencionaba la doctora Guardati a quien Georgina te agradezco un montón y Laurita también realmente las dos súper siempre a disposición cuando hay algo que abordar y que trabajar siempre disponibles estos estos tiempos que dedicamos de nuestra vida a brindar a otros colegas y creo que es súper valorable así que les doy unas sinceras gracias a ambas por aportar hoy también menciono que la doctora Adriana Alfonso a quien la doctora Guardati mencionó con mucho afecto, cariño y reconocimiento profesional porque trabajó en la negociación de los acuerdos de residencia Mercosur iba a participar también desde este conversatorio pero bueno como lo fuimos postergando un poquito justo la enganchamos en Europa en este momento con su marido a vacaciones así que no está disponible en esta vuelta pero sí quedó a disposición para el año próximo si desean que retomemos la temática y realmente es una docente persona ser humano bastante extraordinario así que bueno ella está a disposición y ya conectada con ustedes por si la quieren invitar a participar ulteriormente en algo más así que bueno esperemos que este que este tema que estamos abordando hoy sirva como les decía para sedimentar algunas otras cuestiones un momento bien ok a ver ahí estamos no sé quiénes de ustedes han trabajado ya la temática migratoria o no pero es fundamental dar un un marco normativo de cómo encastra encaja este tema del Mercosur a nivel nacional con nuestra normativa vigente actualmente en particular en lo que hace a lo que es el derecho migratorio argentino que contamos con una ley nacional la 25.871 y un decreto reglamentario del año 2010 la ley cumplió este año 20 años de vigencia y es una ley que ha sido celebrada en muchos ámbitos por su perfil garantista respecto no sólo al reconocimiento del derecho humano a migrar sino también de las garantías procesales y procedimentales respecto al procedimiento administrativo que ofrece subsidiariamente aplicamos la ley de procedimiento administrativo y su decreto reglamentario que ahora con las modificaciones de la ley bases han tenido algunos impactos en materia migratoria tengo un artículo ahí siempre en el tintero y modificado todos los días sobre este tema así que bueno este es el marco el contexto básico a tener en consideración voy a hacer referencia a algunos artículos puntuales de las leyes de la ley principal de la ley base de la 25.871 hoy estamos hablando de un régimen de regularización de personas migrantes pero para empezar a hablar de la regularización primero tenemos que empezar a pensar y a descifrar un poco de cómo se regulariza una persona migrante o cómo una persona migrante como en el caso de muchas personas venezolanas entra en una situación de migración irregular así que voy a hacer voy a abordar estas dos cuestiones inicialmente y después dar algunas pinceladas sobre el régimen de regularización para venezolanos en particular y creo que estas pinceladas iniciales me parecen incluso más relevantes quizás que lo otro que es muy como les digo de contexto y actualmente pero no no menor porque realmente va a tener y tiene el impacto positivo en la vida de muchas personas y familias migrantes residentes en nuestro país entonces ¿cómo llega una persona extranjera que desea radicarse o venir a nuestro país por un plazo corto o no tan corto o largo o indefinido a regularizar una situación administrativamente? Esto se hace a través de la ley de migraciones tres opciones que brinda dicha normativa de residencia es decir un extranjero cuando viene a nuestro país y desea quedarse aquí por un plazo corto mediano o largo tiene que pedir una autorización de migraciones no puede quedarse acá porque sí no puede pasar la frontera de cualquier manera hay ciertos regímenes que tienen que ver con el derecho administrativo pero también nos llevan por ejemplo en el caso regional que nos ocupa hoy con cuestiones regionales binacionales internacionales y demás así que bueno existen tres categorías migratorias en nuestro país uno puede ser residente permanente temporario o transitorio hago un breve repaso de esas tres categorías la última no se tiene que pedir a migraciones generalmente pero las otras dos sí y ahí vamos residencia transitoria ¿quiénes? los extranjeros que ingresan al país como residentes transitorios pueden ser admitidos en esas categorías la típica es los turistas vienen por 90 días al país y sé que generalmente les dan el ingreso por 90 días y se quedan y luego son estas otras categorías migratorias a nivel del tema regional que nos ocupa me parece súper interesante mencionar el tránsito vecinal fronterizo las personas que viven y trabajan en zona de frontera muy cerquita vivo en un país vivo en Bolivia pero trabajo en Argentina o viceversa vivo en Paraguay Argentina pero trabajo en Paraguay y voy y vengo y voy y vengo digamos para esas personas se les aplica un régimen especial no el régimen tradicional de por ejemplo un norteamericano que viene a Argentina como turista ¿ok? entonces existen unas tarjetas especiales de tránsito vecinal fronterizo y consecuentemente un procedimiento administrativo particular respecto a esta residencia transitoria por cortito tiempo luego de las residencias transitorias tenemos las temporarias y respecto a las temporarias diferenciamos dos grandes categorías y esto nuevamente nos ocupa respecto al tema que estamos abordando hoy en el espacio de integración del Colegio Lomas de Zamora sobre el criterio de residencia les decimos nosotros desde lo que es la práctica operativa o las personas que trabajan en la Dirección Nacional de Migraciones residencia MERCOSUR o residencia extra MERCOSUR entonces si ustedes tienen en algún momento una persona un cliente una consulta alguien les pregunta pero bueno tengo un problema con la residencia y los papeles y no tengo pero de qué nacionalidad es la persona esa es una de las primeras preguntas básicas que tienen que hacer bueno la persona es de Brasilito perfecto cae en lo que es MERCOSUR y cuando decimos MERCOSUR nos referimos a MERCOSUR todos los que son miembros y los países asociados y en este caso también incluimos a Venezuela que aunque hubiera estado suspendida del MERCOSUR incluso ahora con las tensiones que estamos teniendo sigue siendo beneficiaria los nacionales venezolanos siguen siendo beneficiarios de esta categoría de residencia temporaria por ser nacionales del MERCOSUR entonces en la ley en el artículo 23 de la ley 25.871 ustedes van a ver que dice que puede concedérsele una residencia temporaria a y no lo dice no habla de MERCOSUR extra MERCOSUR pero simplemente dice todos los criterios entonces empieza a hablar trabajador migrante rentista pensionado empieza por lo que sería extra MERCOSUR y al final habla del criterio de nacionalidad y ese criterio de nacionalidad hace referencia a todo el que es un nacional de un estado parte del MERCOSUR asociado no necesita presentar ciertos requisitos adicionales más complejos que se le pide a una persona de un país que no es miembro del MERCOSUR asociado entonces por ejemplo un ciudadano chino tiene necesariamente que caer dentro de una de las categorías que acá las mencionamos como extra MERCOSUR trabajador migrante rentista etcétera entonces nuevamente si alguna vez ustedes llegan a tener algún caso de una persona que quiere radicarse en el país ya sea que lo contactan estando acá o fuera y demás ustedes tienen que ver si la persona no es del MERCOSUR ver en dónde la pueden encuadrar de todas estas es como un rompecabezas de todos estos criterios y para cada criterio hay una normativa específica para que se requiere a la persona ok entonces por ejemplo trabajador migrante un ciudadano chino que quiere ser contratado vengo con los chinos con el ejemplo voy a empezar a diversificar trabajador migrante que quiere ser contratado por un comerciante aquí en Argentina también típico ejemplo tiene que caer abajo del criterio trabajador migrante pero tiene que ser en relación de dependencia no así por ejemplo un abogado italiano que quiere residir en Argentina y se dedica a los trámites de ciudadanía italiana por ejemplo no puede solicitar una residencia ante migraciones como trabajador migrante porque la normativa dice que tiene que tener un contrato en relación de dependencia entonces el trabajador autónomo por cuenta propia no cae bajo esa categoría tenemos que encontrarle otra categoría ok entonces respecto a la práctica el procedimiento administrativo difiere como les decía bien la autora Guardati si es un nacional del MERCOSUR o extramERCOSUR el MERCOSUR es muy simple realmente con presentar y esto viene al caso que nos ocupa hoy antecedentes penales de su país de origen antecedentes penales de Argentina identidad ok acreditar identidad probar ingreso al país y acreditar domicilio son esos cinco requisitos con eso la persona ante la dirección nacional de migraciones que es un organismo que depende de la Secretaría del Interior antes del Ministerio del Interior puede solicitar una residencia en calidad nacional de un estado o parte del MERCOSUR muy simple ahora bien si es por ejemplo un trabajador migrante a todo eso le sumamos un contrato del empleador si es una persona que es pensionado va a tener que traernos además por ejemplo un caso típico que se yo un un ciudadano francés que trabajó retirado que viene a hacer la retrete en Argentina entonces se va a retirar en Argentina tiene que probar la jubilación que percibe tiene que tener unos montos mínimos es decir no todos los pensionados o jubilados van a caer bajo esta categoría y eso es un problema también se les exige más de cinco salarios mínimos vitales y móviles que loco decir que acá podemos vivir con un salario mínimo vital y móvil pero al extranjero le pedimos cinco si quiere vivir acá eso después eventualmente obviamente se podría recurrir y pelear pelea que no les recomiendo hacer porque bueno si no tiene dinero para financiar o para mostrar que gana más de mil y pico de dólares por mes menos va a tener para pagar honorarios de una cuestión tan compleja como esta y que no hay muchos casos realmente pero bueno habrá otros que sí tienen ese dinero así que bueno se les piden una serie de requisitos adicionales a estas personas que hay que ser tienen que estar apostillados tienen que estar legalizados migraciones luego pide y pide y pide para aprobar y dar fe realmente porque lamentablemente también es cierto y creo que hay que reconocerlo y esto también aplica al tema venezolano que nos trae hoy muchas veces hay cuestiones que se hacen en fraude a la ley donde se donde se presentan documentos falsos ya sea material o ideológicamente etcétera etcétera así que bueno acordémonos residencia temporaria te da una residencia de uno a tres años siempre te la da por un año y después lo prórrogas por otro y por otro y te dan luego la permanente si sos nacional del MERCOSUR el requisito para obtener la permanente es luego de dos años si sos de un país extra MERCOSUR se requieren tres años para adquirir una permanente se le considera residente permanente fíjense lo que dice la persona que quiere establecerse definitivamente en el país forever quién se quiere nadie sabe que va a ser forever pero bueno no importa la ley te da una residencia permanente como te la da también te la pueden quitar si tenés una permanente y te fuiste dos años del país sin avisar a migraciones y no volviste te la pueden cancelar y tenés que iniciar un nuevo trámite si querés volver al país y eso sucede muchas veces también así que bueno esto también es importante alertar eventualmente si tienen alguna consulta algún cliente y demás respecto a este tema ¿ok? bien ¿y cómo adquirís la permanente? ya sea por el transcurso del tiempo como les decía renovando y renovando las temporarias o directamente siendo parientes de ciudadanos argentinos nativos o por opción o también perdón y por parientes se entiende cónyuge hijos y padres ¿ok? solo eso es decir tengo a mi hermano radicado en Argentina y que es residente permanente ¿puedo ir a migraciones y pedir la permanente? no tengo a mi hijo radicado en Argentina y yo llegué a la etapa de jubilación y quiero estar con mi hijo porque estoy sola en mi país que vive en Argentina mi hijo sí usted sí puede ¿ok? etcétera así que bueno esa es la situación ¿hay algo más atrás ahí? sí y al hijo de argentino nativo por opción que nacen en extranjero también le pueden dar una residencia permanente lo que pasa es que en realidad también los hijos de argentinos nativos que nacieron fuera en realidad se pueden naturalizar por opción o sea que ni siquiera convendría radicarlos permanentemente ¿ok? y acuérdense la diferencia entre bueno argentino nativo y por opción opción de nacionalidad argentina que puede ser por naturalización o por opción de los hijos de argentinos que nacieron en el extranjero es formas de adquirir la nacionalidad que ese es otro tema interesante vinculado al migratorio bien hoy hablamos de esta cuestión que es la el procedimiento de regularización migratoria de personas venezolanas y para esto me parece súper importante mencionar este tema y por eso vamos con esta introducción que se hace más larga porque el otro en realidad va a quedar espero más cortito no es intro en realidad esto es el contenido ¿no? no sé cuántos de ustedes trabajan en la temática o han escuchado hablar o están digamos empapados de esta cuestión pero es una cuestión la irregularidad migratoria es una cuestión que toca la vida de muchas personas que complica mucho la vida de muchas personas y que está muy invisibilizada realmente uno va por la calle caminando y no sabe quién con el que nos cruzamos está en situación migratoria irregular por suerte no van con un cartel que dice migrante irregular sin embargo en la práctica muchas de estas personas encuentran ese cartel de parte de las autoridades en diferentes espacios donde estando en situación migratoria irregular no pueden acceder a ciertos beneficios a ciertos derechos humanos básicos y demás entonces ¿cómo puede una persona caer en situación migratoria irregular? ¿no? hay ciertas reglas como les mencionaba antes de ingreso y de permanencia en el país una persona no puede venir al país de cualquier manera tiene que cumplir en frontera o antes de la frontera con ciertos requisitos también diferenciamos los países que necesitan visa para ingresar a Argentina de los que no necesitan visa eso también es una cuestión importante tener en cuenta si trabajan o si van a trabajar en esta temática entonces visa perdón China nuevamente necesita visa República Democrática del Congo necesita visa para ingresar al país Singapur necesita visa Francia no necesita tramitar una visa directamente francés un italiano puede venir directamente a Argentina sin tramitar una visa ¿ok? ¿qué pasa si no ingresan al país como corresponde? es el primer punto ingreso irregular al territorio que puede ser ya sea por la presentación de documentos falsos o adulterados en una situación de suplantación de identidad donde la persona se presenta con un documento que no es propio sino de otra persona y puede ser también que crucen por un paso horario no habilitado al efecto tenemos más o menos doscientos y pico de pasos fronterizos en Argentina ahora hay una propuesta una concesión de privatizar el paso fronterizo de paso de los libres donde se va a hacer una concesión a alguna empresa que gane la licitación nota de color antes habían sido y todavía en algunos casos manejados por policías migratorias auxiliares algunos pasos fronterizos gendarmería prefectura etcétera o la la PSA bien entonces esos pasos algunos que están muy aislados tienen horarios habilitados no están todo el día habilitados y pasan tres personas al mes ok entonces bueno si paso en un horario no habilitado y no me sellan el documento o no me toman los datos biométricos si es que hay biometría en el paso estoy ingresando de manera irregular a Argentina y tal ha sido el caso de muchas personas venezolanas en nuestro país y en la región más que todo principalmente cuando sucedió la situación de la pandemia muchas personas debido a la crisis que se enfrentaba en Venezuela que ya venía de antes sumada a la pandemia realmente decidieron escapar de ese país fluyendo por la región a diferentes territorios donde fueron recibidos con mayor o menor acogida positiva y tenemos así diferentes casos Chile cabe mencionar por ejemplo en un momento empezaron a pedir visa a los venezolanos a los venezolanos les empezaron a pedir visa como se les pediría como les digo a una persona no sé del Iberia siendo tan cercanos y toda esta historia de integración regional que tenemos bien y también puede uno caer en irregularidad migratoria cuando una residencia que tuvo legal temporaria permanente perdón permanente no temporaria o una transitoria se venció un extranjero que viene como turista argentina tienen o un venezolano en este caso que viene a Argentina inicialmente los mercosurinos no necesitan visa para ingresar vienen se les da 90 días si se vencen esos 90 días sin renovar el permiso de 90 días que es posible por única vez o sin haber iniciado un trámite de erradicación se vence y caen en situación migratoria irregular y son pasibles consecuentemente a largo o mediano plazo de una expulsión del país es decir de una de una orden que los fuerza incluso literalmente por la fuerza se llega en algunos casos a subirte arriba de un avión y te fuiste a tu país ok así que es un tema delicado cuando las personas se encuentran en situación migratoria irregular tienen miedo de la autoridad tienen miedo a lo que les pueda suceder muchas veces ese miedo y ese temor está vinculado al hecho de que no saben qué les puede pasar no saben en qué situación migratoria están pero bueno pero se me venció la precaria la residencia cuántos días tengo me notificaron no me notificaron puedo recurrir no puedo recurrir recurrí pero se venció se caducó la prescripción bueno es realmente complicado y no la información no siempre está tan al alcance y tan sencilla así que bueno bien vamos más rápido riesgos vinculados a la migración irregular creo que algunos de estos ya los mencioné échenle una mirada rápida después les paso el powerpoint porque si no no le voy a dejar mucho espacio a Laurito beneficios de la regularidad migratoria quizás algunas personas dicen pero cómo por qué lo regularizamos por qué y por qué tenemos que regularizarlo nosotros porque no porque ellos vinieron así acá al final fijate que nos vienen a robar el trabajo y aparte ellos entraron mal y cómo voy a regularizar una persona que presentó un documento falso bueno al Estado le conviene en muchos casos no por nada no es Argentina que hizo ahora un proceso de regularización de venezolanos y esto es una idea brillante que se le ocurrió a este gobierno esto se hace en todos los países del mundo como una amnistía en donde por diferentes motivos en este caso yo creo personalmente políticos se regularizan no es una cuestión humanitaria creo esta situación de la regularización de venezolanos como debería ser pero también es estrategia estatal de saber quién está en tu territorio de que puedan trabajar de manera regular porque una persona que no tiene DNI y que no tiene una residencia legal en el país no puede ser empleada y no solo eso el empleador que da trabajo a una persona que está en situación migratoria irregular es posible de una multa por migraciones y las multas son carísimas entonces bueno es un beneficio de win-win situation como decimos es para todos realmente al estado le combina regularidad migratoria y a las personas migrantes también pero ampliamente si es importante mencionar que las personas muchas veces pueden ir fluyendo de estados de regularidad a irregularidad migratoria por diferentes situaciones y en el caso que nos ocupa hoy particularmente qué les pasó a los venezolanos al margen bueno primero que muchos de ellos tuvieron que salir de Venezuela que estaban en una situación de crisis en un contexto de pandemia algunos no tenían pasaportes algunos no tenían cédula de identidad vigente otros la perdieron en el camino les robaron un millón de cosas otros cuando llegaron acá se les venció pero después las autoridades consulares venezolanas no estaban trabajando cerraron se robaron los pasaportes bueno carísimo el pasaporte 300 dólares para hacer un pasaporte además la autoridad consular no tramitaba acá cédulas solo pasaportes ok como de cédula equivalente a DNI entonces bueno el pasaporte 300 dólares pero quién tiene 300 dólares si acaba de llegar una persona súper vulnerable con todo lo que le pasó digamos nosotros con Laurita Botero trabajamos en una en una ONG también como les decíamos brindando asesoramiento jurídico gratuito y tenemos compañeros de la ONG venezolanos que trabajan con nosotros hoy que hoy están súper instalados insertados en el mercado laboral gente que tenía estudios universitarios y demás pero que les han robado en el camino que los han ofrecido traficar de un país al otro o sea se presta a muchas cosas cuando la persona está en situación desesperada como es esta de una huida de un país como es en el caso de Venezuela ok así que bueno esto fue lo que sucedió con los venezolanos impacto se acuerdan que yo les decía que tenemos cinco requisitos para erradicarse regularmente en el país entonces será antecedentes penales del país de origen que tienen que estar legalizados apostillados y la legalización es o apostille o legalización por consulado argentino si rompemos relaciones con Venezuela diplomática en Venezuela y retiramos nuestro personal y además no está apostillando Venezuela ya no lo pueden traer tienen que traer cédula de identidad o pasaporte como les decía muchos lo tenían perdido se los robó vencido etcétera antecedentes penales de argentina eso no hay drama porque bueno acá lo tramitan certificado de domicilio de argentina sí lo tramitan y si tienen suerte también de poder estar viviendo está bien o sea es una declaración jurada de domicilio pero nota aparte que muchas personas extranjeras tienen grandes problemas de acceso a la vivienda esto es bastante complicado porque no tienen conocidos que les salgan negar antes y demás así que bueno les paso perdón cuando estábamos hablando de menores también o incluso de adultos por ejemplo un venezolano casado con una argentina ah bueno quiero tener una permanente de una porque estoy casado con una argentina pero mi partida mi acta de matrimonio que nos casamos en Venezuela no la puedo legalizar no la puedo postillar entonces acá que les pasaba cuando iban a migraciones a solicitar su residencia migraciones no se los tomaba al trámite ok entonces caían en irregularidad migratoria y así se fue haciendo como mucho y después también sucedió muchos venezolanos que entraron irregular durante la pandemia migraciones les decía vos entraste de manera irregular yo te rechazo el trámite la persona interponía el trámite de solicitud de erradicación interpongo un recurso interpongo otro y los recursos migran silencio de administración que eso vamos ahí también con la ley bases migraciones está un montón de tiempo en responder esos recursos porque en realidad me digo que no sabían qué hacer migraciones con los venezolanos porque es como ¿qué lo voy a expulsar a un venezolano que vino rajando de Venezuela que no tiene un mango súper vulnerable que me cuente una historia que le pasó todo esto porque todo esto a veces está plasmado en los recursos ¿cómo lo voy a expulsar? entonces migraciones pero a la vez políticamente también tenían como el gobierno anterior particularmente entonces tampoco querían digamos tensionar más la situación y eran cercanos así que bueno esto se fue dilatando y no hubo un proceso de regularización de venezolanos en la gestión anterior recién ahora y yo creo y creemos es por cuestiones más políticas el gobierno argentino decidió a estas personas darles una solución están en el país no son criminales son gente que contribuye al mercado de trabajo están hace tiempo acá muchos ya tienen pareja hijo argentino etcétera bueno se le encontró la vuelta y dijeron vamos a hacer este este procedimiento de regularización ya se ha hecho antes en el país con senegaleses con dominicanos y también con gente de países del caribe así que bueno así es como long story short larga historia de manera corta se sanciona este régimen de regularización por una disposición un acto administrativo de alcance general esto ya lo comenté de los antecedentes y con esta regularización se les facilita obtener una residencia legal en el país simplificando el trámite de obtención de residencia de residencia no de ciudadanía que es otro trámite que se hace ante tribunales federales hay un montón de detalles que no sé si es tan necesario verlos ahora si ustedes quieren yo los profundizo un poco pero en términos generales se suspenden las combinaciones hacer abandono del país y expulsiones olvide decir que hubieron personas que en toda esta situación ante la desesperación cayeron en manos de gestores incluso de funcionarios de migraciones y de y de y de de delincuentes que aprovecharon de esta situación de desesperación y les hicieron hacer o les ofrecieron sus servicios pero siendo gente que no tenía la necesidad prea como la única salida que encontraban les ofrecieron sus servicios para te ayudo a entonces no te preocupes no tenés ingreso regular y no tenés pasaporte andate a tal paso fronterizo que yo tengo un contacto ahí y que te hace entrar ok entonces listo va al paso fronterizo pum lo hizo entrar después lo pescaron acá dentro del país tum acta expulsión del país recurso bueno para que lo veamos por el otro paso bueno esto era historia se hizo un lío bárbaro gente que presentó documentos falsos bueno echa la ley echa la trampa la verdad es que lamentable porque digamos pagó el pato un montón de gente que realmente tenía el derecho a estar acá y no solo desde el punto de vista humano de regularización etcétera sino yendo un poco más allá que es una de las diapos que tengo después desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho internacional de los refugiados según la normativa que tenemos en Argentina y la normativa internacional y regional en la materia los ciudadanos de Venezuela caen bajo la condición de refugiado ok y ahora lo voy a explicar entonces podrían regularizarse si se acuerdan nomás esto que les había puesto acá fíjense no sé si estaba acá refugiados ven extra MERCOSUR hacia el final dice asilados y refugiados no sé cómo hacer esto ok acá entonces los venezolanos en realidad al margen de poder caer en el criterio de nacionalidad para regularizar su situación migratoria también podrían haber regularizado su situación por haber solicitado la condición de refugiados que no se solicita ante migraciones sino que se solicita ante la CONARE la Comisión Nacional para los Refugiados que es un organismo inter interministerial sin embargo no todos solicitaban la condición de refugiado ok revisando un poco la definición de refugiado personas fuera de su país de origen que tiene un temor fundado de persecución por motivos de y se mencionan cinco raza, religión nacionalidad opinión política o pertenece a un grupo social determinado pero también tenemos la definición esa es la definición de Ginebra del 51 de la convención y después tenemos la definición ampliada por la declaración de Cartagena del 84 por la cual se dice que también van a ser refugiadas las personas que estén que hayan dejado sus países de origen o de residencia habitual por razones de entre otros violencia generalizada etcétera etcétera y este es el caso de los venezolanos entonces el ACNUR la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados decía venezolano no tenés posibilidad de regularizar tu situación migratoria solicita refugio y para solicitar la regularización como refugiado no necesitas probar ingreso regular al país ni siquiera necesitas probar tu identidad ok así que bueno pero no no todos lo hicieron bueno respecto a algunos ejemplos con la regularización básicamente como les decía se simplifica todo entonces los documentos vencidos no te preocupes tenés pasaporte vencido si se te venció hace 10 años te tomamos igual el trámite no sabés cómo identificar tu no podés identificar tu no podés identificarte por no tenés pasaporte no te preocupes con lo que vos ingresaste cuando ingresaste por un paso fronterizo con biometría yo te tomo el trámite con eso ok entonces se simplifica un montón básicamente ingresaste de manera irregular no te preocupes yo te dispenso justamente eso es uno de los grandes principios de un programa de regularización si me parece interesante mencionar respecto a la casuística y los riesgos que es esto que mencionaba que el régimen ¿qué les dice? listo nosotros lo vamos a hacer el aguante ustedes que presentaron documentos truchos que ingresaron irregular que no tienen documentos vencidos le vamos a hacer el aguante pero el que solicitó refugio ante la CONARE tiene que renunciar ese trámite renunciar ese procedimiento administrativo y acogerse a esta regularización ¿por qué? si yo me considero refugiado y quiero acceder a protección internacional yo no tendría que ser obligado a regularizarme por este canal de regularización que me da simplemente una temporaria pero no me da protección internacional entonces esto me parece algo muy delicado a ver desde el procedimiento administrativo bueno a tener en cuenta vale esto no es para siempre dura 90 días solamente son 90 días corridos desde el 5 al 9 se hace por una plataforma online donde la persona carga datos básicos y después presenta la documentación en físico en la delegación de migraciones que le quede más cercana migraciones tiene oficinas migratorias y delegaciones en diferentes puntos del país y una sede central en capital federal cerca de retiro donde está el museo del inmigrante y bueno esa soy yo Lux Brumalis no me llamo Lux me llamo Paula lo tengo puesto en el en el whatsapp así que bueno eso muchachos y muchachas y gente es lo que hoy les poníamos veníamos a compartir espero que les pueda llegar a interesar un poco a disposición Laurita sin más deseo a la palabra gracias Marcelo hola a todos buenas noches muchas gracias Paula por la presentación gracias Georgina también por la excelente presentación muchísimas gracias al colegio de abogados de Lomas de Zamora su área académica a todos sus integrantes y coordinadores presentes por este espacio y por esta actividad yo un poco voy a bueno me presentaron brevemente yo soy abogada colombiana resido acá en Argentina he trabajado con Paula en temas de consultoría en la fundación a nivel conjunto en realización de diversos proyectos capacitaciones y demás esto un poco para contarles y bueno básicamente yo voy a mi presentación va a ir más orientada a lo que expuso en primer lugar Georgina un poco continuando y ampliando lo que ella ha venido trabajando en este tema así que bueno procedo a compartir la pantalla cualquier que no se ve me lo comentan muchísimas gracias ahí le avisamos Laurita ahí ya estaría pantalla completa bueno bueno mi ponencia yo la titulé MERCOSUR FEM Foro Especializado Migratorio y su relacionamiento con otros foros regionales sobre movilidad humana desafíos y oportunidades bueno para esto voy a ir un poco rápido también por el tiempo y un poco para que podamos tener un espacio de charla y vamos a hablar de un concepto que son los mecanismos de consulta interestatal sobre migración esto está definido por la OIM como foros dirigidos por los estados que tienen un funcionamiento continuo cuyo fin es facilitar el intercambio de información y celebrar diálogos sobre políticas a nivel regional interregional o mundial entre los estados interesados en promover la cooperación en el ámbito de la migración o sea básicamente acá lo que estamos teniendo son agendas migratorias que se fomentan a través de cooperación internacional pueden estar conformados según el alcance regional en diversas categorías que ya procederé a explicar cada una de ellas y bueno básicamente pueden estar integrados por estados parte y también por organizaciones internacionales o procesos de integración también pueden hacer parte de ellos como estados observadores bueno estos se clasifican según su alcance territorial y la y la y los países que lo conforman me están escuchando bien porque me salía que conexión inestable gracias bien bien perfectísimo listo muchas gracias bueno en primer lugar tenemos los procesos mundiales sobre migración estos básicamente son foros en los que hay un diálogo de políticas sobre la migración a nivel mundial están facilitados normalmente por una organización gubernamental y tienen foco en la gobernanza integral de la migración puede ser gobernanza en algún tema específico en migración contenidos en todos los ámbitos no solo lo regulatorio y de data sino también en materia de seguridad social remesa salud niñez mujer y demás también se puede relacionar con otros temas como lo que sería migración y desarrollo y aquí tenemos un ejemplo de un proceso mundial de migración que se encuentra activo que es el el foro mundial sobre migración y desarrollo lo importante o que caracteriza estos foros es que tienen una cobertura mundial es un grupo no homogéneo de participantes ya que hay estados de diferentes regiones de diferentes niveles políticos económicos pueden participar también como dije organizaciones internacionales y organizaciones de procesos de integración lo que hace que sea un grupo bastante variado sobre quienes pueden dar insumos para este debate otra cosa importante a mencionar como característica es que tiene son de natural esa consultiva por lo cual las decisiones o la normativa que producen es de carácter de soft law los estados no están obligados a incorporarlos en su derecho interno sin embargo muchos toman estas decisiones de los diferentes foros para mejorar sus normativas a la hora de derecho interno pero bueno esto es importante como para para simplificar es un foro mundial de carácter permanente que tiene naturaleza produce normas de naturaleza no vinculante y bueno básicamente el ejemplo más claro es este que enuncio en la en la diapositiva posteriormente tenemos los foros regionales sobre migración aquí hago una pequeña como aclaración histórica normalmente la migración se veía desde el punto de vista más de la seguridad y el control de frontera por lo cual nosotros siempre pensamos la migración o las legislaciones o los intercambios desde lo que tenía que ver con los controles fronterizos y todos los países limítrofes en un país esto poco a poco fue evolucionando por el tema de la globalización por el tema de la movilidad la profundización de la integración en las diferentes regiones por los conflictos bélicos conflictos políticos y demás que han incrementado los flujos migratorios lo que lleva a la necesidad de abordar la migración no solo desde un punto de vista bilateral o fronterizo con países limítrofes sino a crear foros a nivel regional e interregional ahora bien estos foros interregionales sobre migración también tenemos diálogos de migración que está conducido por los estados son de carácter informal y no vinculante pero la clave en esta es que unen dos o más regiones esta sería la característica fundamental que los distingue un ejemplo de ellos por ejemplo acá tenemos la red iberoamericana de autoridades migratorias esta red tiene la región de lo que vendría a ser Europa de la península ibérica y América en varios de sus estados estos foros también ofrecen buenas prácticas y todo lo que tiene que ver con lecciones aprendidas hay un constante intercambio de experiencias e información sobre gobernanza migratoria y sobre gestión migratoria básicamente tienen mucha utilidad porque se busca también tener soluciones comunes para conflictos o problemas que se afrontan en migraciones en las diferentes regiones esto se puede digamos que también crear por necesidades cuando existen corredores migratorios claros específicos sobre flujos de migración que se dan constantemente como es lo que es el caso de África de migración a Europa por el Mediterráneo se crean un ejemplo de ellos como uno de estos foros es el diálogo sobre migración en el Mediterráneo Occidental donde tenemos cinco países de África y cinco países de Europa que lo conforman existen otros foros que por ejemplo para darles más casos prácticos de su desarrollo porque existen varios que son activos también tenemos el diálogo euroafricano sobre migración y desarrollo que tiene 56 estados entre África y Europa también tenemos la ruta migratoria de la Unión Europea y Cuerno de África que tiene 40 estados pero aquí destaco que en este tipo de foro hay una importante participación de lo que es la Unión Europea como institución y la Unión Africana como institución de integración en el proceso pero bueno básicamente volvemos a tener lo que son espacios de diálogo internacional para tratar cuestiones migratorias pero aquí siempre estamos hablando de que existan una o más regiones a nivel geográfico pueden participar estados pueden participar organizaciones y acá volvemos a la característica de que son normas no vinculantes volvemos a tener el tema no vinculante y por último tenemos los procesos consultivos regionales sobre migración que aquí tenemos diálogos regionales permanentes están liderados por los estados acá se comparten políticas datos y hay un modo colaborativo en una región acordada para tratar todo lo que es el tema de la gestión y la gobernanza migratoria se pueden asociar con alguna institución regional como es el caso de Mercosur o pueden ser informales y no vinculantes es decir acá tenemos los dos casos podemos ver el caso del por especializado migratorio en Mercosur que tiene esta característica de proceso consultivo regional que produce normas de derecho que son vinculantes para los estados miembros del Mercosur y también tenemos otro espacio como lo que por ejemplo a nivel de Suramérica la conferencia suramericana de migraciones o la conferencia regional de migraciones pero estos no son o sea no producen normas de carácter vinculante más bien son recomendaciones que los estados pueden adoptar o no para trabajar así que como para para simplificarlo vamos de mayor a menor en cuanto a la cantidad al alcance y obviamente a la profundización y a la vinculación y obligatoriedad de las normas otra cosa a mencionar básicamente para pasar rápido a los casos más prácticos que viene a ser lo más interesante en la discusión es que normalmente estos funcionan con reuniones anuales o semestrales están presididos por un país la presidencia protémpore o sea como el liderazgo de la organización y tienen secretarías técnicas que muchas veces son apoyadas por organizaciones internacionales como es el caso de la OIM o ACNUR en la cuestión ahora bien MERCOSUR Georgina expuso magistralmente todo lo que es la evolución y cómo ha sido la integración del MERCOSUR un comentario mío nada más yo comparto en el sentido de que la integración y el mayor alcance de profundización se ha logrado en el ámbito social y político y no en el ámbito económico que vendría a ser el objetivo primario de la integración así que destaco mucho el espacio y el avance que tiene MERCOSUR versus otros foros como por el cual yo también estudio y hago parte siendo nacional que es la comunidad andina de naciones o la alianza del pacífico que si han quedado más en un en un tema más económico o regulatorio en algunos temas de derechos de autores o algunos temas sobre diferentes regulaciones de medidas comerciales bueno a nivel de lo que es MERCOSUR no me voy a detener tanto voy a hablar más que todo del FEM el FEM es el por especializado migratorio del MERCOSUR como ya se mencionó fue creado en el 2003 por la reunión de ministros del interior y de seguridad esto siguiendo toda esta lógica del MERCOSUR social del MERCOSUR que fomenta la integración en estos ámbitos se crean diferentes instituciones entre estas del FEM antes de la creación del FEM la cuestión migratoria estaba en cabeza de la reunión de ministros del interior y de seguridad que estaba creado en el 96 y bueno en los pocos años entre la creación y el 96 lo que tenemos era una cuestión que todavía residía en los estados parte y no a nivel del proceso de integración este foro está conformado por los estados parte y por los estados asociados del MERCOSUR su primera reunión fue en el 2004 con presidencia pro tempore de Argentina acá la lógica o el funcionamiento que tiene va muy a favor de lo que pronuncia por ejemplo la declaración de Santiago sobre principios migratorios que la mencionó también Jordina en su presentación y es consolidar el proceso de integración migratoria con un enfoque de derechos humanos a lo que es nivel de MERCOSUR bueno es importante mencionar como dije característica acá la presidencia pro tempore se derrota una vez al año actualmente la presidencia la ausenta Colombia en este caso a nivel de lo que es el foro a diferencia de otros foros la secretaría o las funciones de secretaría están dentro de lo que es la organización del MERCOSUR bueno aquí quiero hacer un pequeño comentario y es si bien existe el FEM como este grupo o órgano especializado en el tema migratorio al interior del proceso la migración es mucho más compleja y abarca diferentes temáticas por lo cual si bien el FEM es el principal órgano que trabaja la cuestión migratoria y avanza se vincula con otros órganos o grupos de trabajo al interior del MERCOSUR para hacer avances una breve mención de otros órganos con los cuales se relacionan estos temas es el grupo de trabajo de asuntos consulares y jurídicos la reunión de ministros de altas autoridades en gestión integral de riesgos y desastres la reunión de ministros y altas autoridades de mujer la reunión de altas autoridades en derechos humanos en el instituto de políticas públicas y derechos humanos del MERCOSUR o sea mi idea básicamente es acá decirles existe un órgano dentro del MERCOSUR que trabaja la cuestión migratoria si el FEM hace todas las propuestas hace la mayor parte de la regulación o propuestas de regulación intercambia datos analiza la cuestión migratoria pero es importante que trabaje con otras partes al interior del MERCOSUR y que a su vez también hay que fomentar el trabajo continuo porque el FEM por sí solo hay acciones que no puede terminar de lograr porque necesita articularse con varios de estos organismos bueno básicamente bueno también el tema para diferenciar acá el tema del refugio lo que tiene que ver con el derecho al refugio está más que todo tratado por los comités nacionales para los refugiados con Ares que también dependen de lo que es el FEM de MERCOSUR básicamente el funcionamiento es se reúnen tienen una agenda se hace la propuesta se elevan todas las propuestas en cuanto a vinculación acuerdos y demás se elevan a la reunión de ministros del interior del MERCOSUR estos la estudian la aprueban y la elevan a lo que es el Consejo de Mercado Común que es quien producirá la norma de derecho de integración que va a ser la decisión la decisión que emite el Consejo de Mercado Común para simplificar un poco o retomar los avances o los hitos en materia migratoria desde el FEM a la actualidad desde su creación tenemos básicamente hablamos de los acuerdos de residencia del MERCOSUR como uno de las pilares claves y bases de lo que es la cuestión migratoria y cuál avance tiene MERCOSUR versus otros procesos lo mismo que con los estados asociados también tenemos un acuerdo de extensión para traducción de documentos administrativos también tenemos los acuerdos relacionados a tránsito vecinal fronterizo que tiene todo el tema también de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo tenemos acuerdos sobre documentos de viaje acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes acuerdo para la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acuerdo para la implementación de bases compartidas de niños niñas adolescentes y situación en estado de vulnerabilidad red de especialistas de seguridad documental migratoria del MERCOSUR y asociados el acuerdo modificatorio para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales acuerdo de complementación del acuerdo de recife el acuerdo sobre registración migratoria electrónica el acuerdo operativo para la implementación de mecanismos de intercambio de información migratoria entre los estados parte el acuerdo de residencia transitoria para la movilidad académica acuerdo sobre homologación de títulos en general a lo que quiero porque estoy yendo muy rápido lo que quiero destacar es que el MERCOSUR ha logrado a diferencia de otras instancias una gran base de normas de derecho de integración para tratar diferentes cuestiones migratorias por ejemplo también no lo mencioné el acuerdo multilateral de seguridad social que es súper importante todo el tema de todo lo que tiene que ver con la movilidad de las prestaciones para que la persona se pueda jubilar estando en otro estado y que lo que contribuyó en un estado pueda ser tomado en otro así que esto realmente me parece muy importante pero bueno básicamente para simplificar el trabajo de lo que es el FEMP en los últimos años previo a la pandemia estuvo muy centralizado en niñez migrante en algunos temas de relacionamiento con otros foros regionales que ya voy a ir un poco a este tema en específico al intercambio de información a la consolidación a la consolidación de bases de datos para tener todo más sistematizado a nivel conjunto a la flexibilización en la regularización migratoria a la gestión de frontera a la modernización esto ha sido como los temas que más se trabajó vino la pandemia cambió un poco la óptica porque fue todo más centrado en un enfoque del control de la pandemia en un enfoque más sanitario en la migración en este caso no quiero usar el término forzado pero sí en lo que tenía que ver con los procesos de regularización migratoria de las personas que quedaban en un laurita se tildó a ver ¿me escuchan? ahora sí ahora sí bueno no voy muy bien dónde se tildó pero básicamente con la pandemia cambió el enfoque se empezó a tratar todo el tema de lo que tenía que ver con temas sanitarios regularización y todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas que quedaron varadas en algunos países también datos sobre la pandemia vacunación sobre residencias concedidas fue más que todo a lo duro a la data y bueno algunos temas de niñez también se intentó hacer un trabajo sobre expulsiones y deportaciones no tuvo mucha llegada en lo que fue el FEM y los estados asociados así que bueno quedó un poco relegado voy a mencionar la conferencia sudamericana de migraciones como otro proceso consultivo regional de migraciones es corto pero para que entiendan por qué estos dos dos foros son tan importantes y trabajan conjuntamente bueno esto es un proceso consultivo regional tiene los mismos estados miembros que son del FEM del MERCOSUR son los mismos estados miembros en la conferencia sudamericana de migraciones también Colombia ostenta la presidencia pro témpore en este caso acá la secretaría técnica la maneja la OIM hacen conferencias anuales y también hacen diferentes tipos de talleres y reuniones sobre cuestiones más técnicas y específicas fue creada en el 2000 básicamente en el marco del encuentro sudamericano de migraciones integración y desarrollo lo que aquí se buscaba hacer era articular un poco lo que tiene que ver la CAN MERCOSUR dar un enfoque a lo que es la defensa de los derechos humanos para las personas migrantes y también como se profundizaba la migración intrarregional y subregional era importante tener alguna base sobre trabajo en esto este surge un poco antes que lo que fue el FEM del MERCOSUR porque surge en el 2000 y ya en el 2001 empieza a tener su primera sesión y bueno este a diferencial del FEM del MERCOSUR es un proceso que es de carácter intergubernamental y sus decisiones no son vinculantes por lo cual queda un poco atado a la voluntad de los estados partes en su avance y en su incorporación temas de los que se tratan mucho en lo que es la conferencia sudamericana de migraciones es migración y desarrollo diáspora derechos integración datos y estadística lucha contra la trata de personas lucha contra el tráfico de migrantes entre otros quiero señalar que acá existe internamente algo que se llama troika que es a nivel institucional como la presidencia protémpora se va rotando lo que se hace es una reunión o una instancia de apoyo y de consulta donde la presidencia protémpora anterior la que asume y la que asumiría siguiente se reúnen para que haya una continuidad de la agenda temática o de lo que se trabaja a lo que en la conferencia suramericana de migraciones ahora bien vamos con los vínculos casos prácticos la realidad y lo bueno lo 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 que sería lo más interesante la primera pregunta es estos foros se relacionan no se relacionan la realidad es que si se relacionan unos en mayor y en menor medida sobre sobre diferencias perdón sobre diferentes temáticas quiero recalcar que lo que es la conferencia suramericana y el foro especializado migratorio del mercosur tiene una relación bastante más desarrollada bastante más fuerte que con otros procesos o foros regionales que existen para tratar la temática migratoria esta relación es fuerte primero porque comparten estados miembros comparten el alcance regional surgieron en época o sea en cuestión temporal también similar y ambos tienen el enfoque de que la política migratoria debe basarse en lo que es la persona con sus derechos ¿no? un enfoque de control un enfoque de seguridad para mencionar temas o interacciones interesantes sobre la conferencia suramericana de migraciones y el fem en el 2008 ¿me escuchan? porque me suelen ahora sí Laurita quedamos en el 2008 perdón en el en el genial en el 2008 la conferencia suramericana de migraciones y el fem del mercosur ambos se pronuncian con todo el tema de la crisis de refugiados y todo el tema del aspecto migratorio en Europa sobre el cierre de fronteras expulsión de personas no querer toda esta la recepción de los flujos migratorios ambos foros emitieron declaraciones rechazando la directiva de retorno que tenía la Unión Europea ambos foros en sus diferentes documentos reafirmaron la importancia de los derechos de los migrantes del debido proceso y de políticas y que se desarrollen políticas migratorias que estén acordes a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos entonces aquí ambos comparten esta visión volvemos de que si tiene que mirar la persona la garantía de sus derechos también en el 2008 la conferencia sudamericana de migraciones ya empezó a ahondar sobre el concepto de ciudadanía suramericana había hecho una propuesta sobre el derecho de ciudadanía ampliado para alcanzar esto que era la ciudadanía suramericana posteriormente el consejo de mercado común del MERCOSUR a través de la propuesta del FEMI de sus diferentes organismos trajo lo que fue el estatuto de la ciudadanía del MERCOSUR que recopila todo este plan de acción sobre derechos y beneficios en favor de los nacionales de los estados partes entonces aquí también vemos que con una diferencia muy corta en años ambos trabajan sobre este concepto de ciudadanía derechos sociales y otro tipo de beneficios más allá de la regularización migratoria bueno también destacó que en el 2017 en lo que fue la reunión del foro especializado migratorio del MERCOSUR se pactó o se dijo que era importante trabajar en común con la conferencia suramericana para no solaparse temáticamente y ir como de la mano para tener políticas y proyectos y programas que ayuden a abordar las diferentes cuestiones de la temática migratoria en la región de Sudamérica para para bueno y lo lo más importante o para mí el mayor avance se logra en el 2021 o donde más vemos como productos concretos con la presidencia pro-temporal de Argentina acá Argentina es presidencia pro-temporal tanto en lo que tiene que ver con la conferencia suramericana como en el FEM acá que logramos bueno en primer lugar se habla sobre la red de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes donde se hizo un trabajo conjunto de ambos foros para actualizar lo que se llama la guía de actuación regional para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos del MERCOSUR y estados asociados esto ya MERCOSUR lo venía trabajando desde el 2012 la CCM también venía haciendo trabajo sobre la cuestión pero bueno acá se juntaron para decir bueno hay que actualizarla unifiquemos criterios armonicemos y bueno se está trabajando sobre esto también para crear puntos focales nacionales para abordar las diferentes problemáticas que tiene todo el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes también en el tema de niñez y adolescencia migrante se aprobaron las recomendaciones complementarias para los niños niñas y adolescentes migrantes en el contexto de pandemia de COVID desde el 2019 esto por pedido de la CCM el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos la OIM y el FEM del MERCOSUR así que también vemos este trabajo conjunto en fortalecer el área de niñez migrante la otra iniciativa que quiero mencionar no sé si la conocen o la han visto es la plataforma Suramérica Abierta es un es un proyecto que se logró en lo que tiene que ver con la red de gestión de fronteras la CCM y el FEM con el apoyo del fondo de la OIM crearon una plataforma que tiene como objeto facilitar el acceso a la información actualizada y confiable sobre medidas sanitarias sobre restricciones fronterizas medidas de prevención sanitaria documentos hábiles de viaje y ahora actualmente sobre regularización migratoria si entran a la página al link yo cualquier cosa luego les comparto parte de esta información que tengo pueden ver las diferentes secciones y consultar de un estado a otro que se necesita que restringe y demás y bueno por último como mención corta en el 2024 en mayo se realizó el seminario conjunto entre el foro especializado migratorio del MERCOSUR y la conferencia suramericana sobre migraciones se tituló hacia la libre movilidad en América del Sur pasos para la implementación del plan sudamericano de desarrollo humano sobre las migraciones 2024 2034 a lo que lo que se busca trabajar es ambos foros tienen una gran base de datos y indicadores sobre gobernanza migratoria gestión migratoria esto también lo tiene la OIM y sobre esto se buscan abordar diferentes iniciativas y proyectos para implementar o fortalecer la migración en Sudamérica desde la parte del desarrollo humano las iniciativas o las áreas que se quieren trabajar es el fortalecimiento a la articulación institucional con las organizaciones de la sociedad civil para el diálogo y todo lo que tiene que ver con gobernanza migratoria acá vemos un poco hago una mención corta a lo que es el principio de enfoque pan social y pan gubernamental que está en el pacto mundial sobre la migración ordenada segura y regular otra iniciativa que se quiere tratar es la articulación de medidas y actuación con los gobiernos locales en materia de gobernanza migratoria también estrategias y planes de acciones para migración medio ambiente desastres y cambio climático cambio climático es un tema que viene siendo bastante importante y que de pronto en Sudamérica no tiene tanta relevancia como si en lo que es la región del Caribe y Centroamérica que se ve más afectada por estos fenómenos trata de personas y tráfico ilícito y acá también se hace una mención a articular lo que es la conferencia suramericana de migraciones con la conferencia regional de migraciones que es la que está integrada por los países de América del Norte Belice Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador y Guatemala así que profundizando todas estas redes que tienen datos que tienen proyectos se puede lograr una mejor un mejor tratamiento de lo que es el tema migratorio no solo en Sudamérica sino tratar de buscar de cubrir la región para tener mejores prácticas ahora con los otros foros como lo de la red iberoamericana autoridades migratorias que les comenté que era un foro interregional de migraciones acá tiene una menor relación primero porque esta red es más joven es creada en el 2012 es una red o es un espacio de intercambio de buenas prácticas donde participan las autoridades migratorias de los países participantes y busca más la cooperación técnica y científica en temas más concretos a mencionar que en el 2022 en el FEM se presentó la solicitud para que los admitieran como estados o perdón como observador como un organismo observador dentro de la o la red iberoamericana y finalmente fue aprobado en el congreso del 2023 fue aprobado este pedido por lo cual el FEM pasó a ser un estado observador con la CAN y la Alianza del Pacífico básicamente lo que ha hecho es un intercambio de datos en cuanto a flujos migratorios residencias procesos documentos todo lo que tiene que ver con documentos de viaje todos estos pasos prioritarios o de accesos para los países porque bueno comparten el ser estados asociados en su mayoría y bueno básicamente es más que todo la colaboración o la interacción a nivel más de data y algunas buenas prácticas de cómo deberían abordar el tema migratorio bueno no quería alargarlo mucho más muchísimas gracias cualquier cosa estoy a disposición para compartir material para discutir sobre el tema hola se te escucha bien hola Pau ¿cómo estás? más bueno estuve entrando y saliendo porque voy a después repasar en la grabación algunos de los fragmentos que me parecían interesantes y compartirlo con los demás ¿está Marcelo por ahí? Marcelo bueno nada quería darles el agradecimiento ahí están poniendo los chicos del área académica que fue excelente toda la charla Jardina gracias Paula gracias siempre porque como dijeron no hay un motor además de un cerebro porque si no hay un motor parece como que es nada más el que hace fuerza es el que piensa alguna de estas ideas y la Vita también un millón de gracias por conectarte por la experiencia comparada de tu país y tu región con la nuestra estoy muy contento y vi en el chat que algunas colegas que se estuvieron conectando están pidiendo material así que eso después se los mandamos directamente al área académica con la certificación de la participación estamos excedidos de horario así que les agradezco mucho estuvo buenísimo y le mandamos un saludo a todos gracias por la presencia ahí le está poniendo Flor que les deja el mail por si necesitan algo más en el grupo lo pueden leer lo pueden copiar de ahí y desde ahí van a enviarle material bueno todos los otros mensajes que estoy leyendo son de excelentes disertaciones comparto las felicitaciones y les mando un beso a la distancia gracias a todos nos estamos viendo próximamente gracias Alberto muchas gracias muchas gracias chao por la atención gracias adiós Gracias.